Esta inversión que hace para la introducción de agua potable es sumamente generosa para el bienestar de todas las familias que aquí habitamos. Nos sentimos muy alegres porque vamos a tener agua potable en cada uno de nuestros hogares. Esto va a permitir que ustedes tengan algo que durante mucho tiempo han estado pidiendo y esto es complemento de lo que hoy en 90 colonias en este año vamos a poder llevarle agua a los domicilios. El rezago de Acapulco está en 200 colonias de las 500 colonias populares que tiene Acapulco. Y las 200 colonias hoy en mi gobierno estamos atendiendo en este primer año a 90 colonias. ¿Qué quiere decir? Vamos avanzando, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.